Comisar de estilo 90 Wow, ok Wow, ok Ok, este se ve medio raro, los ojos están muy separados Eh, ok Ah, esa se What? En términos de belleza En términos de belleza, eh, Madino Comisar, se me olvidó Una vez Me concuerdo ¿No? Que me ocurrió No. No. No.